Asegura el director estatal de la Zona Federal Marítima en el Estado, Alberto Martínez Márquez, que la buena coordinación que existió entre las autoridades permitió realizar logros en beneficio de los cozumeleños, como lo fue la construcción de miradores en la zona oriental de la isla, limpieza de playas, entre otros, en los que se invirtieron recursos por arriba de los 4 millones de pesos. En el comité técnico lo que hacemos es que los recursos que se juntan para el fondo de SOFEMAT se ejerzan de manera eficiente, cuando han habido recursos siempre se han utilizado de la mejor manera. El programa que está corriendo que es el de limpieza de playas ya tiene sus recursos asignados y se van recaudando lo que va desarrollándose el ejercicio fiscal. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landivera. Gracias por ver el video.